Jueces 12, 1 Los hombres de Efraín se juntaron, pasaron el Jordán en dirección a Zafón y dijeron a Jefté, ¿Por qué has ido a atacar a los amonitas y no nos has invitado a marchar contigo? Vamos a prender fuego a tu casa contigo dentro 2 Jefté les respondió, teníamos un gran conflicto mi pueblo y yo con los amonitas, os pedí ayuda y no me librasteis de sus manos. 3 Cuando vi que nadie venía a ayudarme, arriesgué la vida, marché contra los amonitas y el llave los entregó en mis manos. ¿Por qué, pues, habéis subido hoy contra mí para hacerme la guerra? 4 Entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galahad y atacó a Efraín, los de Galahad derrotaron a los de Efraín, porque éstos decían, vosotros los galahaditas sois fugitivos de Efraín, en medio de Efraín, en medio de Manasés 5 Galahad cortó a Efraín los vados del Jordán y cuando los fugitivos de Efraín decían, dejadme pasar, los hombres de Galahad preguntaban, ¿eres Efraínita? Y se respondía, no, 6 le añadían, pues di Sibolet. Pero él decía, Sibolet, porque no podía pronunciarlo así. Entonces le echaban mano y lo degollaban junto a los vados del Jordán. Perecieron en aquella ocasión 42.000 hombres de Efraín. 7 Jefté juzgó a Israel 6 años. Luego Jefté el Galahadita murió y fue sepultado en su ciudad, Mispah de Galahad. 8 Después de él fue juez en Israel Ypsán de Belén. 9 Tenía 30 hijos y 30 hijas. A éstas las casó fuera y de fuera trajo 30 mujeres para sus hijos. Fue juez en Israel 7 años. 10 Y murió Ypsán y fue sepultado en Belén. 11 Después de él fue juez en Israel Elón de Sabulón. Juzgó a Israel 10 años. 12 Y murió Elón de Sabulón y fue sepultado en Airialón, en tierra de Sabulón. 13 Después de él fue juez en Israel Abdón, hijo de Iyel, de Piratón. 14 Tenía 40 hijos y 30 nietos, que montaban 70 pollinos. Juzgó a Israel 8 años. 15 Y murió Abdón, hijo de Iyel de Piratón, y fue sepultado en Piratón, en tierra de Efraín, en la montaña de los Amalesitas. 18 Cámadas. 15 Y murió Abdón, 12 Iyel, de Piratón, 71 años. Gracias por ver el video.